Música Mi nombre es Isidora Guzmán, tengo 16 años, soy activista por la inclusión, soy fundadora también de la organización Encuentra tu Lugar, aparte trabajo por la equidad de género en diferentes cosas y soy estudiante de tercero medio. Música Nosotros como agentes inclusivos hacemos mucho menos que la Isidora Guzmán, pero también somos parte y vivimos de cerca también la discapacidad siendo sus amigas. Nosotros la vemos siempre muy activa en todo esto y obviamente ella es la líder. Lo que me hizo querer ser activista por la inclusión o como llegué a esto fue básicamente el tiempo y las cosas que fueron pasando con el tiempo. Yo me di cuenta que yo no era un error, que mi discapacidad tampoco lo era, sino que podía ser un plus para hacer muchas cosas, porque una profesora, que es mi profesora la Ale Mesa, me motivó a meterme en el mundo de la innovación social. Y ahí fue, conversamos y dijimos, ¿qué te parece una obligación para ayudar a las personas a encontrar estacionamiento? En esa conversación ella junto a una compañera dijeron, bueno, tengo problemas para poder encontrar lugar para estacionarnos, porque para discapacitados nadie los respeta, etc. Entonces había una problemática. Nombre es clave para tu proyecto, tiene que ser clave y ahí encuentro tu lugar. Qué más bonito mensaje de encontrar tu lugar, literal, de encontrar un estacionamiento. Empezamos a desarrollar la idea, con datos reales de, por ejemplo, cuántos estacionamientos privados y públicos habían y cosas así. Y dije, yo quiero que esto sea real, no quiero que sea solamente algo por un trabajo de tecnología. Al final, en unas vacaciones, estábamos con mi mamá. Yo le dije, oye mamá, yo quiero que esto sea concreto, pero cómo puedo hacer algo que ayude a la gente de verdad. Agarramos una servilleta y empezamos a agarabatear cómo sería lo que a mí se me ocurrió en ese momento, que era una página web, una plataforma virtual colaborativa que le diera a la gente información sobre colegios, sobre vocación, la entretención, sobre los mismos derechos. Trabajó y, por último, también mantuvimos lo de estacionamiento porque, bueno, fue la idea que inició todo esto, entonces no la podíamos eliminar. Ya la idea se transformó y hoy día es un lugar de encuentro donde ella es una activista y una líder para poder hacer un cambio, un cambio en la sociedad. Hola, Pauli, ¿cómo estás? El día de hoy les quería plantear dos temas. De repente hay gente que me escribe como, hola, tengo tal condición y me encantaría poder encontrar panoramas como adecuados para poder ir en mi silla que es gigante. Y, bueno, el día de mañana quizás podemos tener o contar con un equipo un poco más grande de profesionales que no solo sean voluntarios. Nunca esperé, no sé, tener mi propia organización, fundarla, ser consejera, por ejemplo, un proyecto tan grande como es Tenemos que Hablar de Chile, trabajar en Tremendas como un colectivo feminista, llegar a la ONU y a ONU Mujeres y trabajar por la interseccionalidad de las mujeres con discapacidad y las discriminaciones, fomentando la inclusión. No, nunca me lo imaginé. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de poder relatar Juegos Paralímpicos por NTB, de TVN, que también fue una experiencia increíble, conocí a gente maravillosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este segundo y último programa de especial de los Paralímpicos Tokio 2020. ¿Qué te ha parecido el desempeño de esta semana, Isi? Tremendo, ¿no? Bueno, ha sido un trabajo arduo, también conociendo nuevas disciplinas, disciplinas específicas de los Juegos Paralímpicos. Inspira ahora a la Isi. Ella es mucho más que su discapacidad, es activista 24-7, tiene la camiseta puesta, pero, o sea, yo estoy segura que no se la saca ni para dormir, porque, insisto, está todo el día en su lucha, todo el día reflejando, hablando de eso. Camiseteadísima, la Isi. No camiseteada, camiseteadísima. Dudo que haya un día en donde ella no se la juegue por tener un espacio, un barrio, una ciudad, un país y un mundo más inclusivo. Siento que la Isi es una camiseteada por la inclusión, es una camiseteada por su causa de lucha, por proteger los derechos de las personas con discapacidad. Demasiado feliz de lo que está logrando hasta el momento. Y ojalá que siga logrando muchas más cosas. Yo creo que está empezando. Siempre es el comienzo. Siempre ha sido el comienzo. Ser un camiseteado es ser alguien que se dio cuenta de que el orden o la vida cotidiana no está tan bien, ¿no? Como que hay cosas que hay que cambiar.